Sentimiento maní Ay, 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 cuídame Ay, cuídame Ay, cuídame Ay, 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 cuídame Satanás anda por ahí Cuídame Papá yo en ti confío Cuídame Recién pipa el señor Porque se nos fue Cuídame De la malicia de este mundo Ay, cuídame Gente que se va en un segundo Ay, cuídame Este desagüe bien profundo Ay, 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 ay Bárbaro manito Te me fuiste, doctor Cuídame Ay, 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 ay El barrio está de loto Un compañero se nos fue Nada más nos toca Ponerte en un poloche Pintate en el bloque Bien lindo en la pared Al cielo lo frustraste sin querer Ay, manito lindo Un gran dolor Tú dejaste A tu manita El coral le destrozaste No duele tu partida Tu cariño no apete Mira, tu vida Se convirtió en un disparate Nunca lo creí Cuando me dijeron que chocaste Un timón como tú A esa noche le roncaste Y antes me dijiste Que esta vez mudaste Te mudaste Pero no la disfrutaste Tú me hay allí dos días Con la mente he vuelto un disparate Bárbaro manito Te fuiste y no avisaste Ay, te fuiste y no avisaste Tú te fuiste y me dejaste Roto el corazón Y para el colmo No me diste una razón Tanto que te quería Por ti yo daba Hasta la vida mía Es real Que me duele tu partida Ahora yo estoy Como un barco en la deriva Tratando de encontrar una salida Ay, señor, no me dijiste Pero llévate de la nada Al loco ya no lo vi ni en la caja Mírame ahora Cómo estoy Sufriendo por el doctor Mi corazón se siente un gran dolor Hubieron pilas de ocasiones Que gozamos por el montón De mis recuerdos Siempre hermanito estarán Amén Satan anda por ahí Apagio en ti confío Resen fin pa'l señor De la malicia de este mundo Gente que se van en un segundo Este desahogo bien profundo Mira tu mamá Como llorando está Perdió los nueve meses Y los veintidu años de edad Te no fuiste chino Qué tristeza me da Y no se van los demonios Andantes que andan en sicariedad Tú fuiste puro No como estos cabrones Que te meten Un puñal por detrás Dios mío Qué nostalgia me da Nosotros que andamos chuki Y no nos pasa nada R, P, papá y mamá Si no me lo abrazas allá Se llora antes Hablaba no de la velocidad Atrás de los jóvenes Hay un demonio atrás Papá Dios Mete tu mano ya Y oh va Ten piedad Ten piedad Ten piedad Acabándome de levantar Me llega la noticia Por lo cual tú no vas a estar Pasa el tiempo Es difícil de aceptar Lamento los recuerdos Y la última vez que te saludé Veo tu foto y no lo creo Reflexiona y analiza Y todavía no lo creo Me fuiste pa'l cielo Esa es la realidad Es difícil de pensar Y aceptar Todo vamos pa' allá Mi hermanito Chinola Siempre puro y sin maldad A la hora es la verdad Nunca te voy a olvidar Dejate un vacío Que solo Dios puede llenar Sabe que te amo Que te amo Mi niño Y siempre viviré Siempre vivirá En nuestro corazón Siempre Te amo Mi Sebastián Te amo Tú me haces mucha falta Y siempre vivirás En mi corazón Te amo Manito Tú sabes Que yo era débil contigo Pero siempre Yo te voy a contar Como tú eras alegre Porque quien se muere Es quien se olvida Y tú loca Siempre te va a recortar